Francis Chan en una de sus predicaciones dijo ¿Quieres conocer más a Dios? Ve y haz discípulos. Y esa frase me impactó mucho y he podido comprobar que es real porque para ser discípulos de Jesús tienes que conocer a Jesús. Te impulsa a correr más intensamente hacia Él porque traienes a otras personas que te están siguiendo y que anhelas que lo puedan conocer también. Te lleva a depender del Espíritu Santo tanto porque Él es el que nos revela más de Jesús y quien nos capacita para darlo a conocer también. Te lleva a conocer más del amor que hay en el corazón del Padre por el que dio a su único Hijo. Ese amor que desea que otros se reconcilien con Él porque tú eres un instrumento en sus manos para ser parte de esa reconciliación. Te lleva a ver su poder actuando en medio de tu debilidad. Te lleva a ver y sentir este gozo cuando ves a otras personas encontrando satisfacción en Jesús así como tú lo has encontrado. Te lleva a valorar y agradecer de una manera impresionante la entrega de Jesús por amor a nosotros cuando tú te entregas igualmente por amor a otros y a que otros lo conozcan a Él. Te lleva a vivir obedeciendo los dos mandamientos de amarlo a Él por sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es que el cristianismo sin discipulado no es cristianismo. Es necesario el obedecer a lo que Dios ya nos ha dicho que debamos de hacer y yo veo como hay una gran necesidad de nuestra generación de ser discipulados, de jóvenes que necesitan a otros jóvenes que los impulsen y que los guíen y que los lleven a conocer más de Jesús y de lo que la Biblia dice, de quién Él es. Entonces hoy quiero compartirte cuatro cosas que Jesús ha dicho de cómo es que debemos de hacer discípulos. Y esto conforme a lo que dice Mateo 28, versículo 19 en delante. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y dentro de estos versículos vamos a encontrar las cuatro cosas que necesitamos para ser discípulos. Y en la primera de ellas, la primera acción que aquí vemos es, vayan. Es necesario ir. Es necesario acercarnos. Así como Jesús, como dice en Filipenses 2, que dejó su trono, vino a la tierra y habitó entre nosotros en forma de hombre. Así es necesario que tú y yo nos acerquemos. Y para ir, es necesario que dejemos nuestra agenda, nuestros planes, nuestra comodidad, nuestros temores, nuestras inseguridades, para entonces obedecer a lo que Jesús nos está diciendo. Y hay un versículo que me gusta mucho porque lo ejemplifica. En Lucas 24, 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Y esto es el discipulado, el tomarte de la mano de alguien y caminar hacia la verdad, hacia Jesús, a conocerlo más a Él. Entonces es necesario ir. Ir a esas naciones en donde todavía no conocen de Él, en donde hay personas que no han escuchado el Evangelio. Ir a tu universidad, ir a tu escuela, en tu trabajo, acercarte a las personas, dedicarles tiempo para enseñarles la palabra, con ese miembro de tu familia, a alguien de tu iglesia, que sea de tu mismo género, y interesarte en su vida, orar por ellos, y dedicarles tiempo y atención con el propósito de que puedas disipularlos y guiarlos a que aprendan y conozcan más a Jesús. Número dos, hagan, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Para hacer algo es necesario entregarte. Y la entrega es la muestra más grande de amor. Dice Juan 15.2, este es mi mandamiento, amense unos a otros de la manera en que yo los he amado. Y para amar a otros, esto requiere que tú entregues de tu tiempo, de tu atención, de tus afectos, de tu servicio, de tus palabras de consuelo, de tus palabras de ánimo y de vida. Es necesario entregar tu vida por amor a otros. Es necesario entregarte aun cuando te rechacen, aun cuando no ves fruto, aun en la persona a la cual estás invirtiendo todo esto. Es el entregar tu vida y permanecer ahí, sabiendo que nosotros no vivimos para una recompensa terrenal, sino que nuestra recompensa está en los cielos. Y que Dios es el que va a dar el fruto en su perfecto tiempo. Número tres. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en agua es un simbolismo externo y público de lo que está pasando en el interior. Y es algo que Dios nos ha mandado hacer, el bautizar a otros. Pero también involucra un estar sumergidos en él. De hecho, la palabra quiere decir estar sumergidos, inmersos. Estar inmersos en quién es el Padre, en quién es el Hijo, en quién es el Espíritu Santo, en quién es Dios. Que sea lo que nos rodee, que sea lo que te rodea a ti y a la persona que estés discipulando ese primer pensamiento en la mañana. Y el último antes de acostarte. Y un constante. Que Dios sea su constante. Y último, número cuatro. Enseñándoles. Dice el versículo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Jesús dedicó esos tres años de su vida a enseñarle a sus doce discípulos lo que hay en el corazón del Padre, lo cual ellos no conocían anteriormente. Entonces, es necesario que tú conozcas la palabra de Dios, que revela lo que hay en el corazón del Padre y que seamos siempre llenos del Espíritu Santo, sabiendo que Él es el que nos muestra qué hay en el corazón de Dios y nos los da a nosotros para que podamos vivir conforme a ello y también para que podamos enseñarlo a otros. Entonces, enseña a través de la palabra y de tu manera de vivir. Y termino con el último versículo después de esta comisión que Jesús nos dejó. Y dice, Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Sin Él, es imposible que tú y yo podamos obedecer estos últimos cuatro puntos. Es en la dependencia, en la confianza de saber que Él está con nosotros, pase lo que pase y venga lo que venga, que tú y yo vamos a poder vivir obedeciendo. Porque, sabes, nadie dijo y en ningún momento en la Biblia dice que esto va a ser fácil. La vida de Jesús en nada fue sencilla y el discipular requiere que tú y yo nos neguemos, a nosotros mismos tomemos la cruz cada día y lo dejemos todo. Pero, sabes, yo sé que va a valer la pena porque al final de esta vida en la tierra vamos a tener nuestra recompensa que es Jesús mismo y vamos a tener este gozo de poder ver a muchos más en quienes invertimos nuestros años aquí en la tierra también encontrándose con Jesús y estando con Él por la eternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!